Juan Guaidó, el rostro de la oposición venezolana para la comunidad internacional, no se presenta como candidato a las elecciones de este 6 de diciembre en medio del deterioro de su liderazgo y una oposición fracturada. Pide la abstención bajo la premisa de que estos comicios no son legales. Ninguna de estas condiciones que estoy haciendo referencia las reúne el proceso convocado por la dictadura del 6 de diciembre. Ninguna. Es decir, el derecho a elegir y ser elegido el árbitro independiente, la posibilidad de participación o agrupción libre de cada uno de los venezolanos en el caso de los partidos políticos. Las nuevas autoridades electorales no han sido designadas por el Parlamento como corresponde. Además, se ha ampliado el número de curules de 167 a 277. Guaidó asegura que con ello, Maduro pretende acabar con la mayoría opositora del Parlamento y aniquilar a la alternativa democrática en Venezuela. En la misma línea, opina el joven diputado Freddy Guevara de 34 años. Fue uno de los participantes de las multitudinarias manifestaciones estudiantiles contra la reforma constitucional de Hugo Chávez en 2007. Ha pasado tres años refugiado en la Embajada de Chile en Caracas después de ser acusado de incitar a la violencia en protestas opositoras en 2017. Rechaza participar en lo que califica de fraude. Primero, ¿por qué? Porque no hay nada que decidir, porque ahí todos los competidores los eligió el régimen. Entonces, ¿qué vas a elegir? Al otro lado de la línea opositora se encuentra Javier Bertucci. Es un pastor evangélico carismático que asegura es un suicidio no presentarse. Acusa a Guaidó y a los suyos de beneficiarse con su oposición radical al gobierno de Venezuela. La oposición, liderada por Guaidó, lo acusa de hombre de Maduro. Para mí, las elecciones del 6 de diciembre son absolutamente legítimas. Y cuando el gobierno, el nuevo gobierno de Estados Unidos, no dé la oportunidad de explicarle, que va a haber la oportunidad de explicarle, esta nueva administración no va a venir con los ojos tapados con grígola, ellos van y quieren oír a otros actores y a otros interlocutores. Entre los candidatos más visibles en la campaña está Nicolás Maduro, hijo. Ese factor de la oposición es importante por el poder mediático que se le ha dado afuera, por la capacidad de hacer daño que le han construido en Estados Unidos y en algunos países de Europa. Pero la oposición aquí real, esa oposición, no tiene gente. Estados Unidos anunció que desconocerá el resultado y la Unión Europea pidió sin éxito posponer las votaciones. Este parlamento asumirá el próximo año. Todo apunta a que estará dominado por el chavismo porque los principales partidos políticos opositores no se han presentado por considerar ilegítimas estas elecciones.